La clase pasada, entramos de lleno en el módulo 4. El primer punto que estamos analizando tiene que ver con los sistemas socioecológicos, son sistemas complejos, dinámicos, adaptativos, y comenzamos a analizar un marco teórico muy potente, que justamente lo que nos permite estudiar en estos sistemas es el cambio, cómo son los patrones de cambio en el tiempo y cuáles son no solo los patrones, sino los mecanismos causales asociados. En ese marco comenzamos con este análisis de lo que se denominan los ciclos adaptativos y la panarquía. Y nos quedamos en este diapositivo. El punto de partida, como les indicaba, de la emergencia o el surgimiento de este marco teórico de ciclos adaptativos, tiene que ver con, estamos hablando de principios de los años 80, toda la evidencia de las décadas posteriores vinculado a esta transición que va entre R y K, en la explotación sobre todo de recursos naturales. Muchos ejemplos en el sector pesquero, en la explotación de bosques, en el uso de suelo en la agricultura, una infinidad de casos donde el sistema, digamos, pasaba por una fase de crecimiento, alcanzaba los máximos rendimientos, pero muchos de esos casos no lograban la sostenibilidad en el tiempo. Y luego transcurrían fases muy rápidas de reorganización, de crisis, perdón, de reorganización después, y se entraba de nuevo en otros ciclos de crecimiento. Justamente es a partir del análisis de estos casos que surge el marco de los ciclos adaptativos. Un marco fundamentalmente focalizado en entender esa dinámica de la explotación, pero sobre todo de recursos naturales. En todos los casos que anteceden a este marco teórico, básicamente estamos hablando del uso de un recurso natural, no el manejo de múltiples bienes y servicios. En esta transición de R acá, de esta fase de crecimiento al de conservación, como ustedes pueden ver en este diagrama bidimensional, hay un incremento en la conectividad del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Hay un aumento en la conectividad de todos los componentes que tienen que ver con la administración, la gestión y el cuidado de ese bien o recurso que se esté explotando. Eso es justamente lo que nos está indicando este cambio en función del eje de las X, y esto que se denomina conectividad pobre y fuerte. Pero al mismo tiempo, si ustedes miran la otra dimensión del capital, en esa fase de crecimiento hacia la fase de conservación, hay un incremento de capital. Ese incremento de capital, estamos hablando, como recuerdan, de la clase anterior, desde un punto de vista amplio del concepto capital, aquí estamos hablando de recursos económicos, recursos humanos, nivel de enseñanza, de los actores involucrados, etcétera, etcétera. Es realmente un concepto multidimensional. Pero fíjense en el eje de las Y, hay otro elemento que es muy importante, que nos está hablando si ese capital es activo o pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el sistema puede estar incrementando su capital, como sucede en estas transiciones entre el crecimiento y la conservación, pero no necesariamente el capital va a estar disponible para ser, digamos, reinvertido en el sistema. Por eso, a veces es interesante analizar este detalle, porque podemos tener mucha reserva, pero esa reserva, por una cantidad de factores que vamos a estar analizando, de repente no están disponibles en el momento que se precisan. Como les decía aquí, el capital se refiere tanto al capital económico, el capital natural, el capital humano, y en este proceso hay claramente un incremento, y este capital que se alcanza en este momento termina siendo decisivo para cómo se transcurre o cómo se navega las fases siguientes. Obviamente, un sistema muy pobre en capital acumulado, en el sentido amplio del término, tiene muchas dificultades en transitar tanto las fases de liberación como de reorganización. En ese sentido, es muy interesante, si ustedes tienen tiempo, lean los ensayos, por ejemplo, de Rodrigo Arocena, o Real de Arzúa, que justamente analizan varios de los, de lo que ha sido la historia económica del Uruguay, y justamente llama la atención de cómo el Uruguay ha desperdiciado ciclos de crecimiento, digamos, excepcionales, como el que hemos tenido a finales de la Segunda Guerra Mundial o en los últimos años, justamente para promover grandes, grandes transformaciones a nivel educativo o en otros sistemas, ¿no? Pero, en definitiva, el mensaje fundamental es, bueno, cuánto acumulemos de capital aquí termina siendo decisivo en todas las transformaciones que pueden venir en el futuro inmediato. Fíjense que lo que les menciono acá, para un sistema económico, el potencial involucra múltiples atributos y múltiples dimensiones, habilidades, matriz energética, fuente de energía, las relaciones humanas, imagínense, acá está todo el capítulo de la asociatividad, las interacciones entre sindicatos, empresarios, entre otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, cuando estamos hablando de este eje, realmente este eje es como en el análisis de componentes principales, ¿no? está detrás un montón de variables y de atributos. Cuando pasamos de esta fase de conservación a la deliberación, lo que en los textos de panarquía que les pasamos, el de panarquía y el de práctica, el panarquía, van a ver que es esta transición que se denomina de K a omega, como ya les está indicando estas flechas largas, que los cambios aquí son extremadamente rápidos, bruscos, y hay una, digamos, hay una liberación de recursos, ¿no? ¿Qué significan en términos concretos estos cambios bruscos? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de un sistema socioecológico? Acá pueden ser, por ejemplo, rupturas de modelos institucionales, aparición y crecimiento de contraculturas creativas, nuevas tecnologías de producción, nuevos sistemas de financiamiento, es decir, puede ser una multiplicidad importante de factores y ejemplos. Lo importante es que cuando estamos transitando esta fase de conservación a liberación, básicamente se rompe el status quo, es decir, el sistema pierde su configuración, ¿ah? Y eso vamos a ver cuáles son en definitiva las posibles causas, ¿no es cierto? y por qué estos cambios después operan de una forma tan rápida y tan bruta. Posteriormente en esta transición de Omega a Alpha es cuando luego de la crisis viene una reorganización y en esa reorganización se conduce generalmente a la renovación del sistema y con los componentes que sea y que sientan las bases para la siguiente fase de crecimiento y pasaje a conservación. en esta fase de liberación a la reorganización es una dinámica de gran incertidumbre puesto que aquí se están ensayando múltiples configuraciones del sistema no sabemos exactamente hacia cuál cuál va a prevalecer digamos si utilizáramos un análogo actual es como todos estos análisis que en este momento tenemos la posibilidad de leer sobre bueno qué es lo que emerge en el ámbito económico y en el comercio internacional luego de los impactos de esta pandemia del COVID-19 lo que sí es interesante en este esquema es que acá en definitiva entre la fase de liberación y reorganización es la ventana de oportunidad para las innovaciones eso no significa muchachos que en las etapas previas no haya no estén las innovaciones vamos a ver que en muchos casos las innovaciones ya están en la fase R o en la transición entre R y K lo que lo que ocurre es que en esta transición entre liberación y reorganización es cuando el sistema encuentra digamos la ventana de oportunidad para que realmente esa esas innovaciones puedan realmente adoptarse y ser utilizadas en el próximo ciclo de crecimiento pero fíjense que en esta transición entre la liberación y la reorganización hay algunas características bien importantes a destacar uno es la disminución de la conectividad ¿no? estos procesos que muchas veces alteran drásticamente la configuración del sistema imagínense cuando de repente se cambia un modelo de gestión se pasa de un paradigma a otro como vamos a estar viendo en las próximas clases el sistema en esa reorganización tiene que restablecer las interacciones en la nueva configuración y ese restablecimiento puede llevar tiempo y por eso la conectividad se reduce sustancialmente ¿no? vamos a dejar por un momento la resiliencia del lado ya que vamos a mirar otro esquema donde debes de analizar estos cambios de los ciclos adaptativos o estas etapas de los ciclos adaptativos en un esquema bidimensional lo vamos a estar analizando en un esquema tridimensional justamente con la la resiliencia como tercer factor fíjense en nosotros hasta este momento estuvimos mirando este diagrama es decir lo estuvimos mirando de frente con la variación de capital y de conectividad ¿no es cierto? acá baja y aquí alta pero en realidad el esquema es un poquito más complejo si nosotros incluimos esta tercera dimensión que es la resiliencia y la resiliencia aquí como les está indicando aquí es baja y aquí es alta entonces cuando aparece en rojo los valores rojos lo que nos están indicando el sistema está en peligro es decir aquí en esta transición de conservación a liberación de hecho la resiliencia del sistema ha sido totalmente superada y el sistema está adoptando una nueva configuración y va a ir construyendo su resiliencia al entrar en estas fases donde digamos en esta fase de crecimiento en la transición reorganizaciones cuando tenemos de acuerdo a este gráfico tridimensional los mayores valores de resiliencia pero si ven este diagrama luego esa resiliencia se va debilitando a medida que transcurrimos entre el crecimiento entre la fase de crecimiento y la fase de conservación y si se supera se reinicia el ciclo adaptativo ahora ¿por qué? Esperen un poquito ahí está ¿por qué se produce esta dinámica ¿no es cierto? de cambios tan bruscos y como vamos a ver es un es un patrón bastante constante en muchos ejemplos que estemos analizando de explotación de recursos naturales o como lo van a ver en el libro de Practical Panarchy que está analizando justamente las crisis en el uso del agua y cómo pasan por diferentes fases de ciclo adaptativos ¿no? Paso rápidamente a esto quería llegar a este esquema que está en el diapositivo 26 lo primero es que estos ciclos adaptativos se van anidando en el tiempo y es justamente lo que genera la panarquía es decir la panarquía es un concepto que nos está hablando de o está haciendo referencia a un conjunto anidado de ciclos de ciclos adaptativos este 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 ensamble de ciclos adaptativos puede darse en el tiempo o los ciclos o podemos tener ciclos adaptativos un conjunto de ciclos adaptativos en el espacio justamente el concepto de panarquía hace referencia a ese conjunto anidado de ciclos adaptativos en escalas temporales o en escalas espaciales ahora soy consciente en estos primeros minutos de la clase de hoy que en esta presentación de este marco teórico de los ciclos adaptativos seguramente para muchos de ustedes es extremadamente abstracto y están tratando en estos momentos de vincularlo a los casos de interés de ustedes ¿no es cierto? y cómo pueden utilizarlo en los temas que trabajan sus tesis o que incluso forman parte del ensayo que van a desarrollar ¿no? no se preocupen es una es la reacción que tiene que ocurrir y en los próximos minutos espero ir despejando esas esa especie de angustia que se instala en este momento a ver y para eso voy a utilizar dos artículos que son realmente fundamentales de Francis Weasley y de Carpenter y Brock que nos los ciclos adaptativos nos es un marco teórico que no solo nos permite entender el cambio en el tiempo sino que al mismo tiempo nos permite explorar cómo la transformación y la persistencia conviven lo que aparece acá en el slide cómo trabajan juntos y lo más importante es cómo el sistema puede en algunas ocasiones asimilar disturbios ¿no es cierto? por la capacidad de resiliencia que tiene pero en otros momentos el sistema por factores externos o dinámicas internas particulares pierde su resiliencia y se transforma en otro sistema y muchas veces esas transformaciones son de naturaleza totalmente digamos involuntaria o ajena al ámbito de la gestión ¿no es cierto? pero otras veces son transformaciones buscadas y en ese sentido es realmente interesante tratar de entender en qué momentos ocurren esos procesos de innovación y cambio y es justamente lo que vamos a estar analizando en los próximos minutos para eso hay una este artículo que se lo indicaba hace unos minutos publicado hace ya unos cuantos años en Ecology and Society estos textos recuerden son totalmente libres o sea que ponen el link que tienen ahí y bajan el pdf completo de todos los artículos de esta revista de Ecology and Society y es este artículo que es realmente muy seminal se lo van a dar cuenta por la cantidad de veces que está citado que es sobre capacidad adaptativa y trampas en sistemas socioecológicos ahora cuando tratamos de contestar esta pregunta que señalaba hace un minuto cómo la transformación y la persistencia coexisten en los sistemas y por qué en algunos momentos se producen cambios y transformaciones o revoluciones importantes y en otros no ocurren a pesar que de repente están todas las condiciones dadas o están todas las invenciones ya desarrolladas o las nuevas estrategias a recorrer es digamos si ustedes analizan en la actualidad los aportes más recientes en el campo del pensamiento resiliente los artículos de Folk en el 2016 o el texto de los principios de los siete principios que generan resiliencia en un sistema socioecológico lo que van a ver es que justamente el concepto de resiliencia ha tenido una evolución realmente considerable en estos años y actualmente más más allá de analizar esa capacidad de reorganización frente a los disturbios sea por factores externos o cambios en la dinámica interna la resiliencia actualmente como muchos autores la definen es el análisis conjunto de la capacidad de adaptación y de transformación lo que justamente ese diagramita de shaping nos ayuda muchísimo y es muy interesante porque si ustedes analizan los trabajos de justamente Gunderson y Hollings con el ciclos adaptativos y la panarquía y muchos de los trabajos en el campo del pensamiento resiliente yo les diría hasta prácticamente el año 2015 lo que van a ver es que la resiliencia es es un conjunto de ideas ¿no es cierto? muy como dice acá multifacética amplia pero que carecía de una de una organización ¿no? que recién lo alcanza con un texto que hemos presentado al inicio del curso y que después vamos a estar utilizando en profundidad que es del 2015 con estos siete principios del pensamiento resiliente ¿no? y además muchos de estos de estas ideas de estas hipótesis de estos conceptos son realmente tautológicos ¿no? o sea un caso un concepto muy interesante pero con muchas debilidades y mucho por realmente construir ¿no? como muy bien señala el propio Carpenter y Brock en ese texto que me gusta mucho esa definición la resiliencia es una constelación de ideas algunas de las cuales son puestas a prueba a través de las prácticas habituales o procedimientos analíticos de las ciencias naturales o sociales ahí justo tienen un diagrama en la parte superior donde justamente nos muestra una forma que habitualmente cuantificamos la resiliencia que es justamente bueno presionando el sistema ejerciendo una acción y registrando el rango en que el sistema mantiene su configuración y a partir de un umbral determinado lo pierde ¿no? traducido en términos prácticos a ver es como por ejemplo lo que muchas veces tratamos de hacer en el caso de los sistemas acuáticos sobre cuánto fósforo podría recibir un sistema sin perder su resiliencia ¿no? es un caso interesante ese porque en realidad no tenemos un valor preciso tenemos ciertas ideas de rango donde se puede perder esa resiliencia ¿no? este y con muchos ejemplos nos pasa de esa forma es decir en muchos cambios bruscos nos damos cuenta cuando ya estamos sobre el cambio y nos damos cuenta que a partir de ese momento se pierde la resiliencia del sistema pierde su configuración y no la vuelve a recuperar más ¿no? entonces es un gran desafío ¿no? porque nos movemos en sistemas que sabemos que cuentan con una resiliencia que tenemos grandes dificultades para evaluarla y que muchas veces logramos identificar esos umbrales de cambio cuando los ya lo estamos navegando o traspasando la resiliencia involucra tres características fundamentales ¿no? la primera como veíamos en el diagrama anterior es ¿cuál es la cantidad de cambio que un sistema puede asimilar sin perder definitivamente en el tiempo su estructura y su función ¿no? eso es un componente fundamental de la resiliencia el segundo es la capacidad de autoorganización del sistema bueno ya sabemos que el sistema recibe shock externos perturbaciones pero tiene capacidad de recuperarlo de autoorganizarse nuevamente y alcanzar en el tiempo su estructura y su función ¿no? y el tercer componente que muchas veces condiciona totalmente esta capacidad de recuperar la configuración frente a los shock externos es qué capacidad de adaptación y aprendizaje tiene el sistema entonces cuando de nuevo en relación a estos diagramitas de los ciclos adaptativos y la panarquía tal vez el eje de las X es el más sencillo de entender o de definir esto de la conectividad pero cuando estamos hablando de capital y cuando estamos hablando de esta tercera dimensión que es la resiliencia en realidad están involucrados una cantidad de aspectos y dimensiones detrás de cada uno de esos ejes ahora si lo queremos definir de forma de forma simple la capacidad adaptativa podemos apelar a esta definición la capacidad adaptativa es la habilidad de un sistema de ajustarse a cambios de factores que son externos o procesos internos del sistema ahora la capacidad adaptativa si tomamos como ejemplo un sistema como un sistema complejo como de repente puede ser el cuerpo humano ¿no es cierto? tenemos distintos mecanismos de adaptación dos grandes tipos de mecanismos es lo que se denomina la homoestasis y la aloestasis ¿no? ahora voy al chat termino con este punto y abro un espacio de intercambio si pregunto la 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 homeostasis es un mecanismo conocido por todos nosotros que básicamente mantiene lo ciertas condiciones estables piensen en muchos aspectos de nuestra fisiología mediante un conjunto de feedbacks o retroalimentaciones de tipo negativo es decir son todos aquellos ajustes que tenemos el punto de vista fisiológico si estamos hablando del cuerpo humano que mantienen bueno la temperatura en determinado rango la presión sanguínea etcétera etcétera todo eso entra dentro de la homeostasis y es uno de los mecanismos centrales de la adaptación permanente que un sistema como el cuerpo humano está desarrollando todo el tiempo y consumiendo energía para poder desarrollarlo pero lo importante que la homeostasis está construido ¿no es cierto? sobre un conjunto de retroalimentaciones que son negativas ¿está? es como el sensor de el calefón o el termotanque en su baño ¿no? opera enciende las resistencias eso es un es un análogo que podemos pensar digamos la oestasis ¿no es cierto? sabemos que el sistema va a oscilar en un rango pero tiene una serie de precauciones si todo funciona bien para que la temperatura no exceda determinado nivel y termine destruyendo el equipo y a su vez cuando la temperatura empieza a bajar rápidamente compensar ese descenso activando las resistencias y demás ¿no? cuando estamos hablando de alostasis es justamente un que forma parte de los mecanismos de adaptación estamos hablando de un formato que es absolutamente distinto porque aquí justamente el cuerpo tiene la capacidad de variar su funcionamiento sus condiciones fisiológicas y ajustar a la asis usando un modelo de nuevo del análogo del cuerpo humano toda la mala alimentación o la combinación de mala alimentación sobrepeso y condiciones de ausencia total de ejercicio ¿no es cierto? el cuerpo tiene la capacidad de contrarrestar todas esas perturbaciones entre comillas y pasar a tener otro funcionamiento ahí el sistema no opera sobre mecanismos exclusivamente de retroalimentación negativo aquí empiezan a operar ya mecanismos de retroalimentación positiva dentro de la medicina modelos aleobstáticos tenemos millones como el cuerpo responde a la hipertensión trastornos mentales asociados a la ansiedad o todo el proceso de envejecimiento ¿por qué traemos este análogo? porque exactamente toda esta combinación de mecanismos están presentes en un nivel de complejidad mucho mayor como es un sistema sociológico ¿no es cierto? y es justamente lo que tratamos de poner sobre la mesa en este momento la esa capacidad de autoorganización va a depender de un conjunto enorme de retroalimentaciones en el sistema que van a permitir no sólo crear capacidad de adaptación sino de asegurar resiliencia abro abro unos minutos para preguntas y consultas y comienzo ya con una consulta de Luis Luján por favor intervengan en el chat y si quieren activar los micrófonos con mucho gusto Luis Luján plantea lo siguiente la resiliencia es sinónimo de cambios sin lugar a duda la resiliencia es son siempre procesos de cambio lo que ocurre es que la resiliencia en esos cambios sin duda en algunos ejemplos ese cambio te lleva a mantener en el tiempo la configuración del sistema esos cambios muchas veces en el tiempo no te permiten mantener la configuración del sistema y se transforma cuando se transforman obviamente se pierde la resiliencia mejor dicho se pierde no se supera la resiliencia del sistema y lo transformas en algo nuevo este es un punto importante porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia a pensar en la resiliencia exclusivamente como una como una condición perdón como una condición exclusivamente positiva en muchos casos es así y de hecho cuando emerge este marco teórico de los ciclos adaptativos justamente el foco está bueno cómo hago para mantener el sistema oscilando entre una fase de crecimiento y conservación sin perder la configuración del sistema y de en última instancia hacer que ese uso de ese bien o de ese recurso natural se mantenga en el tiempo en el objetivo ¿no? pisando como no sé el mantenimiento de un stock pesquero o una explotación pero en otras circunstancias la resiliencia es nuestro principal enemigo por ejemplo todos aquellos que trabajan en la desigualdad básicamente trabajan para desactivar mecanismos de resiliencia y llevar al sistema hacia otra configuración con el con el como se elimina lo contrario a la resiliencia no es que la resiliencia la en esta variante que estamos indicando ahora simplemente la valora o se indica si son mecanismos de resiliencia positivos o negativos ¿en qué sentido? en que el positivo y el negativo es creo que una pequeña interrupción del audio retomo sobre este punto creo que ahora estamos bien con el audio ¿no? por favor indíquenmelo por acá si perfecto si por suerte aparece un 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 una alerta cuando hay una una falla en la red a ver retomo este punto la la valoración de positivo o negativo de la resiliencia es una valoración claramente antropocéntrica y pasa por una valoración de si el sistema en el que yo estoy trabajando desde el punto de vista de la gestión lo quiero conservar o lo quiero transformar cuando yo estoy trabajando en un formato donde quiero preservar la configuración del sistema la resiliencia es mi aliado voy a tratar de entender qué es lo que asegura la permanencia en el tiempo de ese sistema que yo entiendo por las razones que sea digamos beneficioso de conservar pero cuando yo quiero transformar el sistema la resiliencia es mi enemigo son los mecanismos que yo tengo que superar para construir un nuevo sistema para transformarlo bueno Rafael Paredes plantea una pregunta realmente muy buena que es cuál es la relación entre la resiliencia y la vulnerabilidad la resiliencia es un componente de la vulnerabilidad sin lugar a dudas por eso ese ese diagrama de de taping que está en su libro de de ecosystem stewardship están lo utilizamos tanto porque en ese diagrama de que creo que lo vamos a retomar en unos minutos ahora justamente aparece en la parte inferior todos estos componentes de vulnerabilidad adaptación resiliencia y transformación y cómo se vinculan unos con otros ¿no es cierto? la la vulnera la resiliencia es un componente de la de la vulnerabilidad ¿no es cierto? y y es sobre un componente eh eh fundamental en en la valoración de la si un sistema es vulnerable o no sin lugar a dudas pero estas reflexiones muchachos está digamos me detengo especialmente en este punto porque eh a veces eh un elemento que dejamos de lado es un análisis cuidadoso de cuál es la configuración del sistema que realmente queremos eh preservar o queremos cambiar ¿no es cierto? y eso es una un 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 primer paso eh fundamental y sobre el cual se puede construir una visión futura o una o un anhelo compartido o objetivos compartidos ¿ca? y como van a ver muchas veces lo que ocurre dentro de la gestión de un sistema socioecológico es que no existe un consenso sobre exactamente cuál es la configuración del sistema que queremos preservar por conflictos de intereses visiones o cosmovisiones distintas etcétera etcétera pero en definitiva eh esa esa valoración eh si los mecanismos de resiliencia son mis aliados o son mis enemigos depende justamente de de si yo el sistema lo quiero preservar o lo quiero transformar preguntas más dudas adelante activen el micrófono anímense muchachos adelante este es el momento de hacer preguntas o plantearse algún ejemplo en el cual estén trabajando y que les permita ir más a profundidad adelante Alex si yo tengo eh tengo interés en trabajar en temas de inundaciones en el caso de que la resiliencia es como un concepto bastante clave y justamente en la zona en la que quiero trabajar se ven bastante debilitados los servicios ecosistémicos que generan o contribuyen a la resiliencia del sistema es el caso de la ciudad de San José donde hay ha aumentado la frecuencia y la intensidad de las inundaciones y bueno o sea justamente el objetivo del trabajo es definir junto con los actores que ya hice en un trabajo previo mecanismos para fortalecer la aumentar la resiliencia del sistema a partir de de bueno de la contribución que pueden hacer los propios sistemas naturales que están en el área de estudio muy buen ejemplo Alex te agradezco que lo pongas sobre la mesa porque nos permite ya con un caso concreto seguir explorando y profundizando este marco teórico y los conceptos involucrados de adaptación resiliencia y vulnerabilidad hay como usted el caso de Uruguay es bien claro al respecto pero sucede lo mismo en todo el contexto latinoamericano y si lo miramos a nivel global ocurre lo mismo por ejemplo una tendencia muy clara es justamente que las expansiones de las matrices urbanas ocupen las planicias de inundación de los cursos de agua bueno eso tiene toda una serie de mecanismos económicos y sociales que hace que la 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 tendencia del sistema sea precisamente la que acabo de escribir ocupar en esa fase de crecimiento estar ocupando planicias de inundación y eso genera todo una toda una serie de tiene que ver obviamente con la dinámica de suelos precios de suelo desigualdad marginación bueno es un son un conjunto de mecanismos este realmente muy complejo y muy difícil de de desactivar ¿no? pero muchas veces en el control de las inundaciones de las ciudades la causa última es bueno no estemos ocupando las planicias de inundación ¿no? planicias de inundación que ya conocemos en el contexto de la variabilidad climática que hemos observado hasta el momento y que se nos plantea una serie de desafíos muy grandes si esa variabilidad cambia en el futuro de repente el problema se intensifica o puede cambiar ¿no es cierto? en el caso que tú indicas Tales es bien interesante porque justamente la la no ocupación de planicias de inundación en el crecimiento de una ciudad o de los centros poblados es un claro ejemplo de cómo yo desactivo mecanismos de resiliencia que en este caso son negativos ¿por qué son negativos? porque estoy desarrollando una infraestructura que periódicamente me va a quedar bajo agua que me va a generar toda una serie de problemas de salud de traslado de personas pérdidas económicas etcétera etcétera o construcción de infraestructura que me limite el impacto de los puntos de inundación sobre esa planicie y la quiero transformar en otra cosa ese es un ejemplo muy claro de de mecanismos de resiliencia negativo que vos tenés que enfrentar si no querés caer en esa configuración que a menos que intencionalmente desde el ámbito de la gestión de la construcción de la política pública etcétera tú quieras revertir es la tendencia del sistema porque hay toda una serie de mecanismos que te llevan inexorablemente siempre a estar repitiendo esa configuración adelante otro ejemplo adelante una cosa más que en realidad ahí ya están previstos los mecanismos de ordenamiento territorial que frenan de alguna manera esos mecanismos para la ocupación de planicia de inundación pero sin embargo el principal problema es el aumento de la periodicidad de los de las inundaciones de más de 7 de 5 de 7 metros que es por falta de retención de agua al norte de la ciudad entonces el tiempo de escurrimiento pasó de 4 días a un solo día en 10 años 15 años entonces hay un deterioro fuerte de los servicios ecosistémicos que contribuían a frenar el agua y por lo menos que demore 4 días en escurrir hacia la ciudad sí ese es un buen ejemplo de cómo a veces de repente en una matriz urbana tú no tenías por lo menos una frecuencia muy alta de ciertos eventos de inundación y de repente comienza a modificarse y muchas veces esas modificaciones no están exclusivamente relacionados a un cambio en el régimen de precipitaciones muchas veces están asociados precisamente a grandes transformaciones del uso del suelo que modifican la permeabilidad del suelo te eliminan humedales etcétera etcétera este todo ese ese mundo de del diseño urbano del control de las inundaciones etcétera es tal vez de los ejemplos más interesantes para analizarlo desde la perspectiva de esta clase porque justamente te muestra muchos ejemplos o elementos que te pueden amortiguar impactos vinculados a precipitaciones muy fuertes e inundaciones asociadas en relación a otros factores que justamente van en la dirección contraria te indico otro elemento que muchas veces es realmente interesante en el análisis de las inundaciones en el ámbito urbano y es algo que a veces somos totalmente no conscientes generalmente incluso cuando se toman los recaudos necesarios y hay un objetivo muy claro de no estar ocupando planicia de inundación muchas veces lo que utilizamos son bueno justamente las series temporales de variación de caudal y estimar los tiempos de recurrencia de determinados eventos de inundación lo cual es una es una muy buena base pero esa base también puede tener algunas limitaciones que muchas veces no nos explicitamos o no ponemos sobre la mesa ¿qué quiero decir con eso? un análisis de ese tipo tú explícita o implícitamente estás partiendo de este supuesto lo que vi 100 años para atrás es lo que voy a ver en los próximos 100 años y allí puede haber una debilidad enorme en ese proceso de toma de decisión más en un contexto de cambio climático de cambios en la frecuencia de los eventos extremos cambios en los régimen de precipitación a ver Rafael Paredes me indica si puede hacer un aporte adelante Rafael gracias Néstor bueno me hace recordar lo que Alex indica el tema de aquí en Bolivia tenemos un departamento en la zona tropical que se llama el Beni ¿no? que constantemente bueno es es un es una planicie de inundación ¿no? se han reportado inclusive desastres hasta todo el país todo Bolivia ha estado en emergencia y se ha declarado en desastre en el 2016 si no me equivoco bueno cabalmente esta planicie es una planicie ganadera ¿no? donde abastece de carne prácticamente a una gran parte del país de Bolivia ¿no? ¿por qué? porque estas planicies inundadizas son la tienen una riqueza muy fuerte de pasturas ¿no? pastos muy muy buenos y el suelo de repente es hasta hasta apto digamos para que en ciertas temporadas pueda pueda desarrollarse la ganadería ¿no? entonces bueno aquí un poco es es bueno mirar digamos las prácticas ancestrales que han habido ¿no? en esta tierra en este en este suelo han habido territorios indígenas que ya han combatido con la con con las inundaciones ¿no? entonces por ejemplo han se han descubierto mediante estudios arqueológicos diferentes canales ¿no? que por donde conducían las las inundaciones estos pueblos indígenas han han visto digamos zonas altas de forma de que en época de inundación también se pueda digamos ir y migrar a estas zonas altas ¿no? y y bueno yo creo que es importante establecer digamos estos criterios que ya sé que tal vez ya se han desarrollado pero recuperarles y tal vez mejorar este este tema ¿no? hoy en día con diferentes innovaciones no un caso muy interesante ¿no? este pensemos nomás que digamos las grandes civilizaciones las primeras grandes civilizaciones justamente se desarrollan vinculados a la producción en grandes planicias inundación la Mesopotamia Egipto etcétera ¿no? por esa característica tan importante que tienen las planicias inundación que son subalta productividad pero si quieren analizar un fenómeno que está conectado con esto es muy interesante analizar lo que ha ocurrido con las transformaciones productivas en Argentina donde toda esa transformación toda esa sojización en la provincia de Buenos Aires llevó a un desplazamiento de la ganadería en el espacio y gran parte de la ganadería se concentró justamente en la planicia inundación del Paraná y bueno se han generado toda una serie de problemas y adaptaciones de cómo tener una carga ganadera tan grande ahí y a su vez poder sacarla por ejemplo frente a eventos extraordinarios de inundación que ya ha pasado ¿no es cierto? y reducir la mortandad de ganado etcétera a ver Ingrid Romero también quiere hacer un aporte adelante hola buen día buen día te escuchamos muy bien bien bueno primero interesantísima la clase Néstor buenísimo todos los comentarios aportes que nos has hecho hoy especialmente para los que estamos pues entrando en este estudio de la resiliencia de los sistemas socioecológicos bueno varias cositas primero respecto a lo que comentaba el compañero Alex yo tuve la oportunidad de leer y también está relacionado a lo que nos contaba Rafael hay un estudio que se hizo acá en Uruguay en los esteros de Farrapos que lo hizo si no me equivoco Inés Gazano y compañía con Altier y otros colaboradores donde ellos analizan el nivel de resiliencia de los ganaderos familiares que están dentro del área de influencia de los esteros que también son inundables y bueno y que tienen que hacer ciertos movimientos con los animales para poder como subsistir frente a este frente a este problema de inundación que tiene es muy interesante se lo dejo al compañero Alex tal vez lo pueda encontrar fácilmente en internet yo lo leí hace poco tiempo y sé que está fácil recuerdo que es de Inés Gazano así que bueno creo que esto le puede no sé aportar un poco frente al trabajo que está que quiere realizar y bueno esto es más una reflexión señor gracias Ingrid quería me puedes pasar por en el chat algún alguna referencia para poderlo buscar sí sí claro te lo paso ahora con gusto gracias por favor y bueno y lo otra que tenía una reflexión respecto a la diapositiva que tú nos estabas enseñando Néstor del ciclo adaptativo ahí nos nos decías como digamos como tres fases importantes la preparación al cambio navegar la transición y bueno la construcción de resiliencia para la transformación del sistema y yo que estoy empezando pues con mi con mi investigación en este sentido la resiliencia de los sistemas ganaderos de los ganaderos familiares cómo hacen ellos para sobrevivir pues digamos las crisis climáticas producto de esta variabilidad que estamos enfrentando y eso me he dado cuenta de que de no haber sido por el desarrollo de esos de esos programas de cooperación que se hicieron donde hubo ya un mayor relacionamiento entre las instituciones y los y los productores y a estos fueron vinculados y se empezó a desarrollar un tipo de gobernanza digamos que esta preparación para enfrentar esto o digamos no hubiera sido no hubiera sido posible si no hay un desarrollo de una gobernanza ¿sí? para la construcción de esa resiliencia los ganaderos empezaron a tener sí como que los ganaderos empezaron señor Ingrid mira te agradezco muchísimo que hayas traído ese ejemplo porque creo que ese ejemplo permite ilustrar y conectar este nivel de abstracción que muchas veces tienen los ciclos adaptativos con casos concretos ¿no? y te voy a hacer una serie de puntualizaciones para que el muy buen ejemplo que tú traes sobre la mesa Ingrid pueda ser comprendido por todos los compañeros que nos están participando de la clase y que muchos de ellos no son de aquí de Uruguay el a ver y además nos sirve de muy buen ejemplo para señalar algunos puntos centrales algunos muy bien destacados por ti Ingrid el sistema ganadero uruguayo sobre una base pastoril desde muchos ámbitos se entiende como una configuración beneficiosa o deseada la pregunta la pregunta es ¿por qué? bueno por varias razones uno porque desde el punto de vista económico se entiende que la comercialización de carne sobre una base pastoril cada vez va a tener una mayor diferencia de precio en relación a la producción de carne en sistemas confinados y a feedlot y sus variantes esa afirmación ese supuesto se sostiene sobre una serie de cambios que se han observado en el tiempo pero también se sostiene sobre ciertos cambios en los patrones de consumo alimentación salud etcétera pero además tiene otros elementos que llevan a esa valoración positiva por ejemplo el campo natural estos pastizales naturales tienen una gran capacidad de están totalmente adaptados a la variabilidad de la precipita en el régimen de precipitación entonces son sistemas que por ejemplo muy rápidamente se recuperan frente a una sequía extrema fuerte en relación a una pradera artificial entonces mucha gente sostiene bueno pero además es una configuración que es muy resiliente frente a la variabilidad actual y probablemente la variabilidad climática futura y después hay otro grupo de intereses que dicen bueno sí pero además el pastizal es fundamental conservarlo porque sostiene una gran diversidad de aves permite una importante secuestro carbono en la biomasa radicular y en la materia orgánica del suelo etcétera etcétera porque todos estos elementos o todos estos supuestos porque en definitiva es lo que a uno le permite construir el objeto y el objetivo de la estrategia no es cierto decir bueno yo quiero mantener este sistema productivo sobre esta base por todo este conjunto de razones y sobre eso se construye toda la política pública que tú acabas de indicar muy bien Ingrid y que justamente pasó en gran medida por tratar de promover la conservación de ese motor de la economía del Uruguay que ha sido durante gran parte de su desarrollo uno de los motores principales pero que además necesita una serie de cambios importantes más allá de conservar cierto parte de la configuración que lo hemos hablado en las clases anteriores como bueno pasar a tener un mejor uso del pastizal natural la rotación de la de la de la presión de de greysing de forrajeo de herbivoría como prefieran llamarlo etcétera etcétera están todos los problemas de recambio generacional que tenemos en el sector ganadero del Uruguay donde tenemos una población muy envejecida y además no tienen relevo generacional o sea hay toda una serie de desafíos pero es interesante este caso porque digamos hay en esa construcción de la estrategia de las medidas de las acciones públicas de qué financiamiento externo se ha traído para fortalecer esto hay toda una serie de definiciones que muchas veces no son explícitas y que son el punto de partida ineludible muchas gracias Ingrid por los aportes a ver tenemos otro aporte aquí de Eugenio Lorenzo dice ¿pueden esto por favor comentar explicar las diapositivas 27 y 28 cómo se dan transiciones de omega a K y de K a alfa perfecto vamos a vamos a ello 27 y 28 voy para atrás 27 y 28 nos estamos refiriendo a estas diapositivas aquí lo que estamos viendo es el ciclo anidado de los de los ciclos adaptativos valga la redundancia pero me sirve más anteriormente me sirve el diapositivo 26 para explicar mejor esto nosotros estuvimos hasta ahora analizando un diagrama bidimensional que es este que está aquí ¿no es cierto? que fíjense que aquí muy sutilmente se abre esta tirita ¿no es cierto? que también tiene un significado porque está abierto porque se corta aquí ¿no es cierto? y para entenderlo en toda su profundidad nos conviene ir al siguiente diagrama nosotros analizamos todo el ciclo ¿no es cierto? pero si realmente lo queremos representar de una forma correcta no significa que luego de la fase brusca de la fase de conservación omega y la reorganización ustedes retomen la 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 una fase de crecimiento con la misma configuración que tenía el sistema de hecho la configuración del sistema cambió y eso va a iniciar una nueva fase de crecimiento por eso muy bien está indicando este es un diagrama digamos mucho más correcto formalmente más correcto porque lo que nos está indicando es que una vez que se produce esta reorganización iniciamos otra fase de crecimiento conservación y se genera otro se puede generar otro cambio ¿qué es lo que indica esta variante al plantear que desde alfa pasamos a este a este r de nuevo eso es correcto si en los sucesivos ciclos adaptativos uno retorna a una configuración previa en el pasado ¿está? y esto por ejemplo se aplica totalmente cuando nosotros por ejemplo estamos por ejemplo muchos procesos de restauración o rehabilitación por ejemplo el campo natural o el sistema que ustedes quieran analizar perfectamente se puede dar un retorno hacia una configuración que vimos en el pasado es lo que quiere justamente señalar esta flecha azul y vuelta acá pero eso puede suceder o no y en muchos casos de repente es tenemos una sucesión muchachos de ciclos que se van anidando pero no necesariamente se vuelve a una configuración que vimos en el pasado una configuración histórica y esto no es un tema para nada menor ¿por qué? porque a ver esto lo vamos a ver dentro de unos minutos o probablemente a inicio de la clase que viene muchas veces cuando nosotros definimos nuestros objetivos nuestras metas podemos estar parado en una referencia histórica y hay veces que nosotros no estamos parados en una referencia histórica queremos alcanzar una configuración del sistema que por un conjunto de características de bienes y servicios que provee entendemos que es el sistema que queremos preservar y apuntamos hacia ahí y ahí no hay una referencia histórica sino que hay una configuración que explicitamos y que queremos alcanzar y eso también vamos a ver que es fundamental porque sobre sobre este punto adoptamos marcos totalmente distintos que muchas veces los recorremos sin ser conscientes de todas las los supuestos y las asunciones que tienen esos paradigmas y este punto de tener una referencia histórica vamos a ver que es realmente fundamental fundamental en definitiva Eugenio en los diagramas estos perfectamente acá podría haber una vuelta atrás o simplemente aquí voy hacia otro y hacia otro en realidad en la mayoría de los casos uno no tiene un retorno hacia una configuración que haya visto en el pasado Lucía Bergos perdón si ya lo dijiste Néstor pero cómo se explica el punto de no retorno en el diagrama anterior muy bien esto que aparece como punto de no retorno significa que el sistema una vez alcanzado esta fase esta fase de conservación y ha alcanzado cierta configuración no es capaz de mantenerse en el tiempo porque pierde su resiliencia y rápidamente se transforma en otra cosa justamente Lucía hacia ese punto voy de por qué aparece este problema del punto de no retorno es una pregunta realmente muy importante y que justamente la respuesta la teníamos en este diagrama y ya te contesto directamente para que no pienses que te estoy eludiendo la respuesta fíjense que en este diagrama ustedes tenemos varios elementos que ahora nos permiten entender primero fíjense que hay una parte que le llamamos el front loop y el otro el back loop de dónde viene la terminología de front o back tiene que ver con el diagrama tridimensional cuando incluimos en el diagrama perdón que voy rápido para atrás la resiliencia ¿está? esto es delante esto es detrás ¿está? de ahí viene esa terminología de front o de back ¿está? perdón hoy ahí se estoy enloqueciendo perfecto pero fíjense que además acá aparece este es un diagrama muy bueno aparece una cantidad de detalles sutiles que podemos pasar por arriba sin darnos cuenta pero fíjense me quiero detener acá para poder contestar directamente a Lucía esto que aparece como trampa de rigidez o trampa de pobreza y ahí está una parte de la causa de ese punto no retorno ¿qué es la trampa de rigidez? ¿o qué lleva a esa configuración? eso tiene que ver con un sistema X muchas veces cuando nosotros tenemos un sistema hiperconectado se nos establece una configuración donde faltan o no hay una diversidad de perspectivas de análisis porque esa hiperconectividad te lleva a que todos piensen de una forma similar ¿ah? esto puede ser algo contraintuitivo y que nos muestra la dificultad que tiene el manejo de la conectividad en los sistemas sociopológicos que en realidad es un manejo donde justamente nosotros tenemos que tratar de evitar de caer en estas dos trampas la de rigidez o la de pobreza que está a la izquierda y que voy a explicar en unos minutos pero muchas veces en los sistemas por esa hiperconectividad se puede dar esa característica o como muy bien lo señalaba Chomp que en su documental al inicio si tú tenés una conectividad enorme entre el sistema económico el político y la media bueno vas alineado de determinados objetivos y querés alcanzarlos independientemente si eso por ejemplo sea sostenible o no en el tiempo todo eso son ejemplos de trampas de rigidez porque se denominan de rigidez justamente porque lo limitan al sistema en su capacidad de adaptación y resiliencia y lo hace muy susceptible a shocks externos o perturbaciones muchas de las cuales no sabes cuáles son o muchas de las veces sabes cuáles son pero no sabes en qué momento van a ocurrir queda claro ese ese punto Lucía porque aquí tenemos un punto de no retorno perfecto pero vayamos al otro extremo acá tenemos otra configuración que también desde el punto de vista del manejo de la conectividad podemos considerarlo como adversa que son las trampas de pobreza que al inicio cuando presentamos el curso se las mencioné y creo que utilicé como el ejemplo más claro es justamente el combate de la indigencia ¿no? en el o de la extrema pobreza muchas veces cuando vos estás en la fase de reorganización del sistema te faltan te faltan actores o te faltan componentes que son fundamentales para justamente entrar en una nueva fase de crecimiento imagínate por ejemplo imagínense muchachos por ejemplo lo que ocurre actualmente con todas las estrategias de adaptación al cambio climático bueno un cuello botella que tenemos además de todas las falencias del sistema de gobernanza global en torno a la materia en muchos casos tenemos un problema de financiamiento de esas estrategias de adaptación bueno eso es un ejemplo de trampa pobreza bueno tengo claro hacia dónde tengo que ir cómo incrementar mi capacidad de adaptación en algunos casos pero bueno eso requiere determinadas acciones inversiones y no tengo el sistema de financiamiento en marcha bueno cuando ocurre eso y te falta un componente fundamental es una trampa de pobreza y esas son en definitiva cuando uno trata de manejar la conectividad en un sistema socioecológico es justamente las configuraciones que hay que tratar de evitar en el caso de una trampa de rigidez o en el caso de una trampa de pobreza asegurar la más la más rápida conectividad del sistema y tratar de hacer aquellos componentes que de repente están y no se conectan conectarlos o aquellos componentes que decidían no están bueno cómo los construimos queda claro muchachos estos dos conceptos son fundamentales de trampa de pobreza y trampa de rigidez porque en definitiva como van a ver son pilares centrales en lo que es la gestión de estos sistemas socioecológicos este es el momento de hacer preguntas si hay dudas al respecto si Néstor una consulta adelante ¿cómo podemos aplicar la resiliencia el concepto de resiliencia en el caso de de la falta de valoración de los de conocimiento tradicional andino en el caso de la gestión del agua por ejemplo? Bueno ese es un tema súper interesante que tiene que ver lo vamos a estar analizando ya en las próximas clases de justamente esa fortaleza que te brinda en el análisis y la toma de decisión cuando tú promueves la interacción entre diferentes sistemas de conocimiento y ese sistema de conocimiento que tú indicas o pones como ejemplo es muy relevante porque tú tenés ahí un conocimiento acumulado de manejo de un recurso clave que ha tenido una variabilidad muy grande en los últimos siglos y que esa variabilidad enorme ha sido posible sobrellevar o ha generado determinadas crisis y aprendizajes en la sociedad en todas las sociedades humanas indígenas de Perú entonces ahí hay un elemento fundamental y es bueno hay estrategias que se desarrollaron como respuesta a una variabilidad de muchos años décadas siglos que probablemente una parte de esa variabilidad ya ha sido más grande y extrema de lo que hemos estado viendo en los últimos 100 años y que ese conocimiento se transmite de una forma totalmente distinta el conocimiento científico eso no está plasmado en libros ni en textos científicos sino que mayoritariamente está en la tradición oral y en toda la infraestructura que se ha construido y una forma de generar resiliencia por todas estas características que acabo de indicar es poder incorporar hacer dialogar ese sistema conocimiento con el conocimiento que generamos actualmente desde el ámbito académico desde el ámbito científico es uno de los temas digamos de los desafíos más grandes en la gestión de los sistemas socioecológicos cómo hacer dialogar e interaccionar los distintos sistemas de conocimiento y no tiene solo que ver con articulación conocimiento científico conocimiento ancestral tiene que ver también con la articulación del conocimiento que tiene aquel que está en la gestión en la definición y en el diseño política pública etcétera etcétera tiene que ver con el conocimiento que tiene la red de actores involucrados en la gestión de ese de ese sistema bueno en Perú existe una contradicción dado que tenemos una ley de recursos hídricos desde hace ya en vigencia desde hace ya 12 años pero esta ley trata de imponerse desconociendo el conocimiento tradicional que viene de tiempos pre-incas acá en el tratamiento y el cuidado del agua porque la mayor agricultura el mayor porcentaje de la agricultura aquí en el Perú es familiar y y se encuentra en los Andes y allí la el conocimiento y la práctica de la gestión del agua de tiempos andinos persiste entonces hay un encuentro allí entre entre dos dos tendencias muy muy antagónicas no se trata acá de rescatar ese conocimiento antiguo que está dando muy buenos resultados desde hace más de 20 de mil años acá en Perú y una de las grandes expresiones por ejemplo son los andenes los andenes todavía existen la cosecha de agua que practicaban los incas existe se da es productiva se siguen conservando las costumbres toda la cosmovisión en torno al agua se celebra los servicios ecosistémicos del agua etcétera pero bajo su perspectiva muy particular de ellos en cambio por otro lado el gobierno no rescata este conocimiento ni lo adapta ni hace ningún intento por revalorar esta tradición en cuanto a la gestión del agua que realmente me apena y por eso que trato de escribir algunos artículos rescatando este conocimiento andino rescatando sus leyendas también toda una cosmovisión pues que es necesario revalorar entonces por eso es que una de las alternativas que te había dado para el trabajo para el ensayo era ese de como acá en el Perú no hay una norma exclusiva que promueva rescate asimile este conocimiento tradicional muy bueno bueno ese patrón que tú estás describiendo es bastante universal y parte de digamos de ese predominio de una visión muy tecnocrática de el predominio de ciertos dominios disciplinares en la definición de los temas y en la gestión es muy interesante el caso andino porque más allá de de este conocimiento ancestral y del componente digamos de las necesidades que tienen que ver con el bienestar humano está todo el capítulo en las sociedades andinas de lo que se llaman los componentes no humanos no todos esos elementos no humanos en los cuales estas sociedades también le asignan determinados derechos objetivos o necesidades y es muy interesante ver cómo interactúa a ver tenemos varios aportes más Benenis yo tenía una duda cómo podría analizar los principios de la resiliencia en la condición de un servicio ecosistémico en este caso pesca sería posible decir bueno ahí Benenis por supuesto que se puede analizar y de hecho tenés mucha literatura al respecto hay mira hay un trabajo que fue subido en el módulo uno que justamente toma como punto de partida los siete principios del pensamiento resiliente y lo analiza desde la perspectiva de la conservación de un megasistema como es la cuenca amazónica el primer autor es César Ruiz fíjate que está en el módulo en el módulo uno cuando comenzamos que hay una serie de artículos y creo que ese te puede ayudar a orientar cómo analizar los diferentes componentes que pasan desde el análisis del sistema gobernanza las características del sistema qué es lo que te está asegurando el mantenimiento de ese recurso etc. bueno Annie Paz dice que interesante tampoco desde el arte por supuesto y por eso muchachos el otro el viernes le compartimos un un link de algo muy interesante que fue justamente esa esa producción artística en función de un artículo muy importante que está generando mucho impacto que fue publicado este año en pinas y bueno y esa página web que les mostramos de bueno cómo cómo hacer esa comunicación de los hallazgos de ese artículo desde un punto de vista digamos comprensible por todo el mundo y cómo y cómo combinar esas esas capacidades que tiene el arte de comunicación y obviamente también de reflexión y de aporte y de reestructura de los problemas reencuadre etcétera etcétera a ver ya si da Silva hola Néstor un tipo de rigidez sería el modelo de matriz forestal del Uruguay que un gran porcentaje de la población 65 según encuesta aprobada ven como un método de crecimiento sin buscar otro modelo bueno ese el tema de que pone sobre la mesa ya si da Silva es en el caso de Uruguay es realmente te diría que es uno de los temas fundamentales y tal vez marque un punto de bifurcación en el en el futuro no es decir si tú lo miras desde el punto de vista económico obviamente la situación del Uruguay que sigue siendo una economía totalmente primarizada obviamente desde el punto de vista del portafolio de esos productos primarios tiene más resiliencia ahora que la que tenía antes porque antes tenía solo la agricultura y la ganadería y bueno y ahora tener la agricultura la ganadería y la forestación y es un rubro igual o más grande que cualquiera de los anteriores el gran desafío que tiene el Uruguay es bueno cómo cómo empieza a planificar su desarrollo tratando de digamos alcanzar arreglos que no sólo maximice la interacción entre los sectores productivos sino que a su vez se permita la conservación del conjunto de servicios ecosistémicos más allá de la provisión de alimentos que están condicionando el bienestar humano y en eso como tantos países de Latinoamérica tenemos grandes dificultades de cómo planificar multisectorialmente cómo justamente tener capacidad de ordenamiento del territorio en múltiples escalas ahí hay una una gran 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 dificultad pero gracias por traerlo en el caso del modelo forestal además nos plantea grandes preguntas que todavía no las tenemos resueltas preguntas que tienen que ver exclusivamente con sostenibilidad es decir bueno las generaciones que vienen si más adelante uno quisiera salirse del modelo forestal puede volver a la agricultura en algunos sectores o mejor dicho puede volver a la ganadería que es el espacio que fundamentalmente ocupa bueno esas cosas no las sabemos exactamente digamos qué tan reversible es el sistema cómo cómo recuperar ciertos elementos que se pierden del suelo como los niveles de calcio en suelo etcétera etcétera no todo un gran tema y un gran desafío para 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 el uruguay continuamos muchachos muchas gracias por los aportes realmente han enriquecido sustancialmente el análisis de este tema seguimos avanzando despacito bueno aquí aparecen las definiciones de trampas de rigidez y de pobreza y acá tomé una una tabla del trabajo de carpenter y brock que está muy bueno porque justamente les permite analizar algunas características centrales es decir por ejemplo las conexiones de la red si son bajas o altas la capacidad de foco es decir la capacidad de establecer un objetivo una visión en común baja y alta la capacidad de explorar es todo lo contrario ustedes en una trampa de rigidez justamente uno de los problemas es esa por ese status quo que trata de mantenerse en el tiempo de no modificar esa configuración del sistema no tienen menor interés de explorar otras cosas todo lo contrario cuando tenemos una trampa de pobreza fíjense el estrés dentro del sistema el estrés en una configuración de trampa de pobreza es muy bajo pero cuando estamos en esa transición entre K y Omega el sistema tiene un nivel de estrés gigantesco y eso es lo que lo hace tan susceptible a shocks o la capacidad de disipar estrés esto es interesante y me permite indicarles algo que seguramente ustedes ya lo estarán anticipando o se estarán dando cuenta y es que digamos el marco teórico los ciclos adaptativos o esta tabla donde nos está indicando atributos claves en una configuración a otra ustedes no lo pueden tomar como un eje de bueno conectividad es 1.5 o 3 no no es es un es un marco conceptual que te permite identificar en qué grandes bloques vos podés estar en un ciclo cuáles fueron las transformaciones previas que originaron grandes cambios y a su vez si tenemos que generar nuevas transformaciones si estamos en un momento apropiado o no este fíjense este ya es un artículo muchos años después de quien es el padre del concepto de resiliencia o sea y obviamente parte de los ciclos adaptativos holling fallecido hace muy poco y muchos años después publicó este artículo en ecosystem en el 2001 que realmente es una pieza de arte porque digamos analiza de forma muy detallada y en profundidad lo que yo entiendo son aspectos medulares en en lo que es la administración y la gestión de sistemas sociocológicos lo primero que tenemos que tener en cuenta que está tomado ese trabajo es que uno de los grandes grandes desafíos que tenemos en los sistemas sociocológicos es que nosotros estamos manejando múltiples tenemos que mejor dicho tenemos que analizar múltiples escalas tanto en el espacio como en el tiempo y acá aparece tanto del componente de lo que podemos llamar sistemas ecosistemas sistemas naturales como en el próximo diagrama aspectos que tienen que ver con la administración y la gestión fíjense aquí nos aparecen distintas comunidades o ecosistemas pastizales bosques humedales usos de suelo biogeografía etcétera y eso nos muestra las dinámicas que tienen un pastizal son ecosistemas que tienen dinámicas mucho más rápidas que por ejemplo estamos hablando de dinámicas de años meses que en relación a un bosque o de repente una unidad biogeográfica o el desarrollo de un suelo que nos lleva décadas o siglos pero a su vez acá nos trae algunos perturbaciones o procesos que terminan condicionando parte de la dinámica de estos sistemas como son tormentas eventos como los ciclos del niño o la niña en qué escala no sólo en qué escala temporal operan sino en qué escala espacial están operando ¿está? y eso bueno nos plantea un gran desafío porque esto este diagrama ya nos está adelantando de que bueno cada sistema cada ecosistema cada sistema sociocológico que se forma de esa interacción de esos ecosistemas con los sistemas de gestión y a su vez cuando entramos a considerar los factores externos que lo condicionan y lo gobiernan tienen escalas que les son propias y escalas que son más adecuadas para analizar termino con esto y paso ya al chat lo mismo sucede cuando estamos analizando ya los los procesos de de gestión y de administración desde lo que son decisiones individuales en en pequeños grupos a aquellas que son ya plasmadas en en lo que podríamos denominar el contrato social sea constitución leyes culturas ¿no? y las escalas de tiempo y el número de personas que están involucradas ¿no? entonces esto ya nos permite ver de que cuando estamos hablando de estas dinámicas de los ciclos adaptativos sobre todo cuando estamos pensando en procesos de digamos comentar la resiliencia o en algunos otros sistemas promover transformaciones bueno eso puede requerir lapsos de tiempos importantes y al mismo tiempo articulación de múltiples niveles de gobierno y escalas adecuadas en el espacio según el aspecto el proceso el bien el servicio ecosistémico de interés que estemos considerando a ver Sonia Laura nos plantea una duda Néstor sigo con la duda ¿cómo se explicaría la búsqueda de sostenibilidad en un entorno de no retorno entendiendo que las prácticas sostenibles se basan en buscar equilibrios en el sistema es decir buscar un retorno a un sistema de equilibrio es una muy buena pregunta Sonia en 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 por ejemplo a ver te lo pongo con un ejemplo bien concreto para entendernos de que estamos en este ejemplo que trajo Ingrid los minutos pasados tú en realidad estás yendo hacia o el a través de la política pública estás tratando de transformar el sistema productivo ganadero del Uruguay conservando ciertos elementos y transformando otros ¿qué es lo que estás conservando? estoy tratando de conservar una base productiva sobre el campo natural eso lo estás conservando pero después todo el sistema productivo lo estás transformando sustancialmente ¿por qué? porque estás promoviendo un manejo del pastoreo totalmente distinto un manejo del rodeo totalmente distinto ¿cómo lo complemento la producción primaria del campo natural con subsidio o forraje externo etcétera etcétera entonces ese sistema es decir lo pones a analizar en profundidad es una configuración del sistema que nunca ocurrió en el pasado tenemos la ilusión de que estamos tomando una referencia del pasado pero en realidad estamos tomando solo una pequeña parte de esa referencia que es yo quiero conservar el pastizal pero todo lo demás tú estás construyendo un nuevo sistema ¿se entiende? y por eso en realidad está generando una gran transformación ¿queda claro la respuesta? me parece que este es un punto importante para despejar todas las dudas que hemos estado evacuando los últimos minutos adelante bien Mariana pregunta ¿podés explicar por qué la trampa pobreza presenta bajo nivel de estrés? es interesante tu pregunta Mariana porque muchas de estas afirmaciones que están en la tabla son contraintuitivas uno las lee y lo primero dice no pero tiene que ser al revés ¿qué significa en este caso estrés promedio? significa que digamos el sistema que tanto energía está consumiendo para mantener la configuración del sistema cuando cuando vos estás en una trampa de rigidez que estás en esa fase K hay una cantidad de energía enorme enorme que se consume manteniendo la configuración del sistema o si quieres del status quo y eso no te ocurre en una trampa pobreza entre otras cosas porque tampoco tenés mucha energía en ese sistema disponible y tampoco tenés una capacidad para establecer objetivos y un foco determinado entonces el estado desde el punto de vista de la energía que pone para mantener la configuración y por tanto el estrés al que estás sometido es muy bajo por eso la otra capacidad que te aparece ahí es la capacidad de disipar el estrés en las trampas pobreza es muy alto se disipa muy rápidamente el estrés y en las trampas de rigidez es todo lo contrario este es un artículo interesante muy interesante hay que leerlo con mucha calma y fíjense que la parte final trae unos análogos justamente sistemas que biológicos o físicos que nos pueden permitir entender un poco más en detalle la base de las trampas pobreza o las trampas de rigidez te pongo otro ejemplo Sonia perdón Mariana uno de los problemas volviendo al ejemplo que puso Ingrid de esta transformación de la ganadería sobre base pastoril fue justamente superar varias varias dificultades que encuadran dentro de lo que podemos llamar trampa de pobreza que es por ejemplo todo el esfuerzo que se hizo para conectar la producción de conocimiento científico con los productores si ustedes ven esos artículos de Nábinger y todos los que siguieron para adelante mucha contribución de línea al respecto bueno ahí había todo un conocimiento de hace mucho tiempo haciendo una rotación muy simple del pastoreo se duplicaba se triplicaba la producción de carne bueno eso no era manejado no era conocido por muchos productores sencillamente lo desconocían ahí tenés un ejemplo de cómo a veces vos tenés el conocimiento en este caso en los ámbitos técnicos de generación de estrategias productivas y demás pero la persona que toma la decisión día a día no tenía la menor idea de lo que le estabas hablando eso es un ejemplo de trampa de pobreza muy bien entonces tres propiedades fundamentales que nos condicionan los ciclos adaptativos primero es el potencial del sistema qué potencial tiene el sistema para el cambio y esto determina obviamente el portafolio de opciones futuras y eso depende de cuánto capital se acumule entre esa fase de crecimiento y esa fase K por eso les vuelvo a decir miren las obras de el impulso y su freno de Real de Arzúa o todos los ensayos recientes de Rodrigo Arocena y una de las cosas que ellos establecen con mucha claridad es que hay determinados momentos que son digamos ineludibles para generar grandes transformaciones y justamente son en los momentos donde se acumula capital y en esos en una economía tan primarizada como la de Uruguay que la fue siempre así esos momentos están en periodos de tiempo muy acotados muy acotados y hay que tener claro esas dinámicas porque eso es lo que después te permite ir hacia transformaciones transformaciones reales como bueno decir bueno vamos hacia un modelo de desarrollo donde digamos no tengamos una primerización tan digamos tan adversa como la que tenemos actualmente adversa en qué sentido adversa en que es muy susceptible a shock externos ¿está? adversa porque tenemos grandes desafíos de sostenibilidad que no sabemos cómo los vamos a resolver etcétera etcétera el otro elemento fundamental de los ciclos adaptativos es el control interno del sistema y eso tiene que ver con el grado de conectividad ¿está? entre la dinámica interna los factores externos que gobiernan el sistema y las respuestas que presentan ¿está? y acá es fundamental qué grado de flexibilidad o rigidez tiene esas interacciones y por lo tanto la capacidad de sobrellevar un shock o una perturbación la capacidad por último la capacidad adaptativa es central y la capacidad adaptativa es un componente central de la resiliencia y es como les indica aquí uno de los elementos fundamentales que un sistema sea vulnerable o no a disturbios que pueden ser conocidos o no esperados ¿está? muchas veces los disturbios también conocidos son no esperados en el sentido no que no identifiquemos el disturbio sino que no sabemos en qué momento va a ocurrir ¿está? estas tres propiedades la riqueza la capacidad de control y adaptativas operan en múltiples múltiples escalas y es justamente uno de los grandes desafíos que tenemos en el ámbito de la gestión ambiental y es cómo cómo gestionamos las distintas escalas pero sobre todo cómo lo hacemos interaccionar cómo hacemos interaccionar todas las acciones medidas políticas que tomamos en el nivel nacional con los niveles infranacionales los niveles departamentales locales o mírenlo al revés cómo hacemos para articular las estrategias nacionales con estrategias regionales y globales miren el caso por ejemplo de lo que es la gestión de grandes unidades en nuestro continente y la incapacidad que tenemos de gestionarlo en las escalas adecuadas cuenca amazónica cuenca al río la plata etcétera aquí tienen más de detalles del ciclo adaptativo que les recomiendo que lo lean con detenimiento esto es un marco que les repito les va a permitir ustedes entender los procesos de cambio de estos sistemas y saber dónde están parados en grandes rasgos y eso es una construcción que obviamente hay que tomar la trayectoria histórica previa y hay que poner todas estas piezas en su conjunto y justamente este listado sirve mucho para saber qué atributos buscar qué aspectos centrales de estos sistemas prestarle atención etcétera aquí ustedes tienen un ejemplo práctico y terminamos con esto y dejamos un pedido de preguntas que tiene que ver con la aplicación de un ciclo adaptativo frente a un problema clave en estos momentos que tiene que ver con los niveles de CO2 en la atmósfera empecemos por acá esta fase de explotación y conservación si quieren la explotación la podemos establecer inicio de la revolución industrial y la conservación lo ponemos en la actualidad ¿no? bueno no es exactamente el ejemplo que pone aquí déjenme verlo un poquito en detalle está perfecto perfecto claro porque aquí plantea un retorno pero a ver salgamos de ese detalle después lo explicamos imagínense el planeta tenía unos niveles de CO2 en la atmósfera que se mueven rápidamente se incrementa eh 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 si no mil años perfecto 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 entonces eh ya sabemos que se van eh incrementando y que alcanzamos niveles eh críticos como lo que nos plantea acá la transición entre K y Omega ¿no? concentraciones por encima de los 450 lo cual nos lleva a un incremento de la temperatura y una eh probablemente el pasaje hacia una dinámica del sistema que no sabemos exactamente del sistema climático me refiero exactamente cómo va a ser ¿no? eh esa transición entre la conservación y la el nivel de y la fase de liberación en este esquema tiene que ver con un punto de no retorno eh vinculado a la a la pregunta planteada que es bueno yo alcanzo determinados niveles de CO2 y el sistema climático y todo lo que depende de ello cambia abruptamente ¿no? y eso generaría una fase una revolución eh una transformación del sistema muy drástico que nos llevaría a una reorganización una reorganización que por ejemplo podría tomar eh eh un nivel determinado de CO2 que observamos en la en el pasado ¿no? este puede ser un caso donde digamos nosotros si tomemos una referencia en el sentido de decir bueno el sistema climático funcionó de esta forma con estos niveles yo quiero llegar ahí ¿no? eh esto es una forma un ejemplo de cómo podría eh utilizarse un esquema un ciclo adaptativo a ver pensémonos en otro ejemplo eh que tal vez muchos de ustedes eh parte de su vida eh eh lo han podido ver el en el caso del sector energético de Uruguay eh obviamente ha pasado por varios ciclos adaptativos una transformación muy grande fue la construcción de la primera represa ya en la década de los 40 la primera sobre el río negro pero después vino una transformación enorme enorme del sistema eh con las construcciones de de Salto Grande junto con la Argentina y otras otras represas palmar en el río negro que eh generó un un cambio una realmente una transición eh de K a Omega y una reorganización del sistema básicamente por por la magnitud de esas represas hidroeléctricas por la capacidad de generación de energía que generó una nueva fase de crecimiento y y y que llegó un momento que volvió a colapsar allá por el año 2008 ¿ya? cuando justamente un impacto muy fuerte de eh eh de la sequía generó digamos un un descenso enorme en la generación hidroeléctrica y eso coincidió con un con un precio muy alto del petróleo y la generación termoeléctrica fue devastadora en ese periodo bueno la conjunción de esos dos elementos generó una nueva transformación una nueva reconfiguración del sistema con las características de la matriz energética que vemos actualmente con un componente muy fuerte de generación eólica de fotovoltaica con la la exploración de otros otros recursos esos son ejemplos sencillos que a ustedes les permite justamente eh utilizar este marco teórico pero no para estar describiendo simplemente describir ah este periodo corresponde a esta fase o corresponde a esta otra fase y que la transición ocurrió en tal año eso es útil si te describe el fenómeno te ayuda a organizarlo pero lo más importante que te da este marco es que te ayuda a entender por qué en determinados momentos surgieron los las grandes transformaciones este caso que les pongo sobre la mesa de la transformación de la matriz energética que incluso ha sido reconocido incluso en los momentos que se estaba firmando el acuerdo de París ¿ah? eso lo que les acabo de contar es una parte de la historia esa transformación tiene otra cantidad enorme de elementos muy particulares articulación entre los ámbitos de gestión y la academia articulación entre el ámbito público y los inversores privados una ventana de oportunidad de descenso de precio de los grandes aerogeneradores en Europa una constelación de factores como decimos muchas veces acá se alinearon todos los astros y encontraron la ventana de oportunidad y bueno esa es la utilidad de este marco adelante preguntas observaciones y vamos cerrando la clase de hoy por aquí y ya entramos de lleno en el módulo B y C adelante muchachos hola Néstor es muy interesante como como la aplicación que acabas de dar al caso del sector energético de Uruguay como ahí se te había cerrado el micrófono como existen en los sistemas ventanas de oportunidad para grandes cambios creo que ahora justo estamos en un momento que en el cual estamos en un cambio de ciclo digamos y y todos estos shocks que hay a nivel global creo que son una ventana de oportunidad para para generar grandes cambios y profundizar los cambios que se tenían que dar irremediablemente para 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 apuntar a la sostenibilidad creo que es una buena ventana de oportunidad toda toda esta crisis que se ha dado como una oportunidad Alex bueno mira ahí vos estás poniendo sobre la mesa un mensaje central de la dinámica de los sistemas sociocológicos y de los sistemas de gobernanza asociados es que la dinámica básicamente está gobernado por crisis los grandes cambios están asociados a crisis y en ese sentido lo podés ver en este caso que vimos de la transformación de la matriz energética pero si tomas el capítulo de los cambios de la gobernanza del agua en el Uruguay los grandes cambios han ocurrido por crisis que se han instalado y eso es lo que gobierna la dinámica de los sistemas y eso nos lleva a otro elemento que lo vamos a abordar más hacia el final sobre todo con los aportes de Lidia Garrido que tiene que ver con estas dinámicas de crisis en definitiva te lleva siempre a un modelo que es muy reactivo es decir bueno se instala la crisis y yo trato de superarla y ahí se me crea una ventana de oportunidad para ir hacia otro hacia otra configuración pero sería mucho más interesante si nosotros tuviéramos cierta capacidad de anticipar los problemas no estar trabajando siempre en un formato tan reactivo tan bombero de gestión de los problemas sino tener mucho más capacidad de anticiparnos y eso vamos a ver que requiere mucho más habilidades de la que hemos analizado hasta ahora pero que termina siendo un elemento central y que también te condiciona en cierta medida la resiliencia del sistema la resiliencia va a depender en definitiva de esa capacidad de anticipación de adaptación pero también de anticipación de los problemas de la emergencia de los problemas adelante algún otro comentario u observación los ejemplos muchachos que hoy trajeron sobre la mesa fueron como vieron realmente muy buenos y también son fundamentales sobre todo cuando estamos viendo estos marcos que explicaron sus fundamentos son muy abstractos y hasta áridos justamente la diversidad de casos en los cuales ustedes están interesados ayuda muchísimo a su comprensión y a su conexión con los ámbitos de administración y gestión José Burlando pregunta hace una pregunta eso que comentas es educación tú te estás refiriendo a lo que estábamos hablando de anticipación sí justamente van a ver que bueno Lidia Garrido que es una antropóloga y va a estar haciendo unas contribuciones muy interesantes sobre análisis futuro y anticipación justamente un programa UNESCO a nivel global que ella integra el programa se llama alfabetización sobre futuro y parte de ese punto que tenemos un primer problema que nosotros estamos todo el tiempo reflexionando sobre el futuro y tomando decisiones sobre nuestro futuro pero lo hacemos de una forma muy desorganizada y lo hacemos de una forma no explícita o no lo hacemos de una forma sistemática y tomando ciertos recaudos como explicitar claramente cuáles son los supuestos anticipatorios cuáles son esos objetivos que quiero alcanzar esas visiones etcétera vamos a ver que ese aporte es realmente muy interesante ya los voy estimulando para para la entrada de Lidia pero créanme que va a ser una conversación muy interesante con ello